El secretario de salud en la entidad, Manuel de la O, descartó que en Nuevo León se tenga el reporte de algún paciente con coronavirus. El funcionario señaló que incluso en todo el país no se tiene confirmado aún ningún caso, pues de las cinco sospechas que había, dos ya se descartaron. Afortunadamente no hay ningún caso, es un virus que tiene baja letalidad, tiene baja mortalidad, alrededor de un 2%. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de menos de dos semanas, menos de 14 días, dura aproximadamente 10 a 14 días y se puede complicar con neumonía de qué es lo que han fallecido estos pacientes por este virus. Los principales síntomas de esta enfermedad son similares a los de la influenza, pues presenta escurrimiento de moco nasal, obstrucción nasal, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza y fiebre. Esta enfermedad se confunde con otras enfermedades respiratorias como la influenza y el diagnóstico se confirma por pruebas de biología molecular que se realizan en el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y en el CDC de Atlanta. El titular de salud puntualizó que el diagnóstico tarda de 48 a 72 horas en confirmarse y dado que no existe un tratamiento específico contra el virus o una vacuna que lo pueda prevenir, es importante seguir medidas como el lavado de manos, taparse la boca correctamente al estornudar, no estar en contacto con personas enfermas, ingerir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado. El tratamiento de este tipo de virus es tratamiento sintomático, es decir, si tiene fiebre se atiende la fiebre, si tiene dificultad respiratoria se administra una fuente de oxígeno suplementaria para que pueda oxigenarse bien. De la O indicó que a pesar de que en la entidad no se tienen vuelos directos a China, en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo hay un módulo permanente de revisión por si llegara a surgir algún caso sospechoso. Vamos a continuar permanentemente en coordinación con las autoridades internacionales y con las autoridades nacionales, con la Secretaría de Salud Federal para estar informando periódicamente sobre este virus. Actualmente a nivel mundial se tienen detectados 441 casos de coronavirus en China, 4 en Tailandia, 1 en Corea del Sur, Japón, Taiwán y Estados Unidos. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Cintia Elizondo.